Telcel Racing, la red de la velocidad Una vuelta de 29.627 segundos le otorgó a Daniel Suárez y al Telcel Racing consolidar la primera pole position del 2013 dentro de la NASCAR México Series y con ello partir desde la punta queretana 200, cuarta fecha de la categoría. La posición de honor lograda este día por Suárez significa la primera del 2013 y la número 7 dentro de NASCAR México Series quien disputará este domingo su carrera 50 en la Serie Stock B8. Bueno, primero que nada que tenemos que tener paciencia, hemos aprendido que este tipo de carreras son muy largas, son carreras de dos horas y media, son carreras de resistencia tenemos que tener paciencia, hacer nuestras paradas de pits, un paso, un movimiento a la vez, tratar de divertirnos y yo creo que si lo hacemos así, vamos a poder llevarnos a bandera de cuadros. En lo que respecta al otro integrante del Telcel Racing, Luis Felipe Montaño, largará desde la posición número 24, sitio desde donde buscará remontar lugares para lograr adjudicarse su segundo top 5 del 2013. El día sábado hemos tenido problemas con el setting, no podemos hacer que el coche se agarre de la punta, pero bueno, vamos para la carrera, vamos a poner el setting del auto número 3 de mi coequipero que arranca desde la primera posición, entonces yo espero que sea una carrera inteligente, pueda recuperar muchos lugares para seguir en los primeros días del campeonato. La Queretana 200 está pactada a 157 vueltas al óvalo de 1.275 metros de longitud y dará comienzo a partir de las 13.30 horas. Telcel Racing, la red de la velocidad.